Jurassic World Dominion y el mayor, pues salió y raito de verla, venga ¡Pues cagada hombre chavales! Owen Brady, un Teranodon y Macy De entrada las, quizás son grandecitas, eh, bueno Y es el canal, y esta es mi acción, tengo mi edito Acción, ah, es un buen día, creo que me iré a lavarme las manos Raptor número uno Hola Blue, ¿cómo estás? ¿Quieres un pescado? Ah, cierto que no te gusta Hola Raptor, que no te conozco ¿Cómo estás? Ah, vale, vale, vale Hola, hola Delta Ah, hola, hola, hola cangrejo, que falta el Raptor Hola, hola Raptor Voy a pescar, voy a pescar Ah, no sé falta, yo lo he encontrado Puedo encontrarme el pez legendario Pa' mi caso ya, que tenemos que irnos Que me dejes en paz, que tengo que pescar el pez legendario Papá Soy tu padre, que te castigo en tu cuarto Si aquí no tenemos cuarto Si aquí no tenemos cuarto, pues te castigo en el coche Hay que ver Vamos a pescar, a ver si me toca el pez legendario Maldita caña de pescar No puede haber otra El pez legendario El pez volador A ver si lo pez con A ver si lo pez con Vamos, ¿de acuerdo? Ese tiempo que no veo a tu... a Blue y a... bueno a Delta la tenemos aquí Y a su... y a su... y a su otro amigo Lo tenemos ¿Sabes que se van muy...? ¿Cantos en la base secreta del villano? ¿Rin? ¿Cuánto tiempo hace que Rin... Ay, que estoy cansado ya Me voy ¿Tres horas después? Bueno, pues venga Voy a cazar no están saliendo tres años, no me acuerdo cuando fueron mis primeros fails fail número uno me diga que dirá la Bartola fail número uno fail número dos fail número tres menos mal que el último no me acuerdo muy bien pero bueno, venga hola Raptors, ¿quién quiere venirse a dormir? pues tú a dormir y ahora, antes me voy a comer del pez que tengo hambre ahora voy a lanzarle a Blue y ahora me voy, adiós bueno, yo me voy quedarme aquí al somado a mi hija bueno, y antes tanto con Owen y me hice no, 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 no Gracias.